¡La lucha se hizo! Esas tijeras, después la patada y cuando salía por encima de la tercera cuerda para impactar al gladiador canadiense, después un martinete hacia afuera, se quitaba Pegasus Kid, se lanzaba con todo, fallaba el suplex, lo invertía en una plancha y estaba cerca el final de esta contienda y cerca del final del incógnito de Pegasus Kid. Un nivel altísimo, el de estos dos gladiadores que visitaron México en muchas ocasiones, descanse en paz, Pegasus Kid reveló su identidad, era Chris Benoit quien se escondía. El canadiense tras la máscara de Pegasus Kid.